En noticias de clavados, la pareja mexicana integrada por Kevin Berlín y Randall Willards se quedaron con la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros en el mundial que se celebra en Fukuoka, Japón. Luego de seis saltos, la dupla mexicana realizó una puntuación de 434.16. Además de la presea, los clavadistas consiguieron su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Berlín y Willards volverán a competir el 20 de julio en la plataforma de 10 metros individual en busca de más plazas a la justa olímpica.